Cuando en septiembre del 2015 aquel escenario era desastroso para todos nosotros no existe palabra alguna que describiera lo que había en el cuerpo de Keila Keila tuvo muchos milagros fueron tres años y tres meses posterior a la noticia que todos ustedes fueron testigos y no les voy a negar que dudé en el momento en que ella les comunicó a cada uno de ustedes a través de la emisora y le dije Keila yo creo que nos estamos precipitando todavía no tenemos la confirmación certera de que ese es el diagnóstico la contestación de ella fue Robin mientras más rápido el pueblo lo sepa más rápido van a estar orando por mí qué contestación yo le tenía a eso tú tienes toda la razón mi amor y es muy común el escuchar perdimos la batalla perdimos la guerra Keila no perdió Keila ganó Keila unió a un pueblo en oración en los momentos difíciles de Puerto Rico y cada oración pellizcaba a Dios allá arriba le estoy pidiendo por Keila y él nos concedió tiempo donde logramos muchas cosas en su vida personal nosotros como familia ustedes como Puerto Rico Keila nos deja un vacío enorme pero nos deja también lecciones hermosas nos deja un ejemplo un ejemplo extraordinario que debemos todos seguir que en la adversidad tenemos que hacer el mayor esfuerzo para echar adelante tenemos que hacer el mayor esfuerzo para ayudar a los que nos rodean aunque nosotros no sintamos que las fuerzas nos fallan que el que está al lado necesita de nosotros también y que si podemos hacer poner un granito de arena ponerlo como lo hizo con tantas organizaciones sin fines de lucro que le dan las gracias en el día de hoy y como yo sé que lo sigue haciendo aún después de su muerte porque su ejemplo perdura le agradezco muchísimo las expresiones de cariño a la familia de Keila Mira Robin Kevin Gustavo los llevo en mi corazón y tu amiga del alma siempre va a vivir en mi corazón el señor es su pastor y nada le faltará porque donde te irá a estar es al lado tus mensajes importantes de mi esposa vida y agradecimiento agradecimiento por el atardecer agradecimiento por el amanecer agradecimiento por la brisa por el calor saber agradecer gracias Mayagüe gracias por sus oraciones gracias Puerto Rico Dios los bendiga Keila te amo te amo agradecimiento por estudiar basil milenio amanecer gracias Gracias por ver el video.